Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas 5.000 habitantes de la isla Luis Vargas Torres son beneficiados con los trabajos de limpieza, apertura, nivelación y compactación de más de 21 calles por parte del municipio del Cantón Esmeraldas, calles que se encontraban completamente intransitable por el pasar de los años. Hicimos una solicitud previa al señor alcalde, el señor alcalde nos prometió de que se iba a intervenir nuestro barrio, hoy ya vemos la respuesta, esperando que una vez que se reaperturen las calles, siga el siguiente paso que es el cascoteo y el astrado de nuestro barrio, lo que es el 12 de mayo, según lo que él nos prometió. Los trabajos fueron reconocidos por José Mafuárez y Rebeca Gámez. Ajá, sí, está muy bonito y queremos que así mismo lo sigan apoyando, porque sinceramente acá lo han tenido olvidado, entonces esperemos que así se siga colaborando y lo sigan apoyando. Yo creo que el señor alcalde actual, el señor doctor Lenilara, siendo coherente con eso que la constitución pregona, que es el buen vivir, ha hecho oído de este petitorio, de esta comunidad y nos está haciendo el resanteo de algunas, de la mayoría, de la gran parte de nuestra isla. La adquisición del equipo caminero ha permitido llegar a varios sectores de la ciudad con obras que eran anheladas por la población esmeraldeña. Esa era nuestra preocupación, porque si ustedes conocen, acá nosotros tenemos aproximadamente unos entre 4 y 5 mil habitantes, entonces tener a nuestros hijos en medio de esta maleza, en medio de la posibilidad de decirse de la indigencia no era justo. Y yo creo que, insisto, el señor alcalde siendo coherente, ha hecho oído del petitorio de nosotros los comuneros. Alfredo Quiñones, uno de los sombradores del barrio 12 de Mayo de la isla Vargas Torres, señaló que ahora sí los vehículos podrán transitar por calles por las que hace dos días era imposible circular. Bueno, sí, se veían muchos cráteres, había una, había muchos, muchos desniveles, los carros pasaban trabajo, el monte ya nos quería, nos pasaban los domicilios, y lo vemos positivo, muy, muy, muy positivo este trabajo que está haciendo Respuesta Inmediata, encabezado por su director, don Edmundo Panchano. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas. Gracias.